Vuelve bajo un mismo sol Nuestra nueva temporada Su nueva temporada Les invitamos a tener una experiencia intercultural Recorriendo los territorios y cultura de los pueblos originarios del norte del Ecuador Bajo un mismo sol Por TVN Canal 9 Todos los sábados a las 19 horas 30 Y su reprise los jueves a las 13 horas